¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué haces con... Hola! No hay nadie. Somos 96. De pelos. De pelos. Disculpa de Camilo. Mi mamá Camilo. ¿Cómo están? Hola, hola. También en segunda les manda saludos. Hace mucho que no la veían. Sí. Y tienen sufrir el mismo problema. Calvicia prematura. ¿Cómo están? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No hay snacks. No, acabamos de desayunar, de hecho. Venimos tarde. Gracias, fans. S-R-K. Ah, andan shopping online, eh. ¿Qué compran? Bien, estamos cansadas. Fuimos al hospital temprano. Muy temprano. No, Ale, no te quieres enfermar. Estás encima de mi cabello. Ay, perdóname. Te voy a ir yo a jalar. Nosotros acabamos de desayunar, bueno, de almorzar. Comimos ensalada con tofu. No viste ensalada. No viste ensalada. Ah, nos cambiaron a avatar por nosotros. Muy bien. Sí, somos hermana. Jun, jun, jun. Saludos, Jesús. Ay, Dorothy. Gay, no. Ay, ya está aquí. Mi camisa de bebé. Mira, Gabriela ama el tofu. Diana lo odia. Ay, delicioso. Lo amo. ¿Cómo nos fue en el hospital? Bien. Un poco mejor que ayer. No, por favor. Ah, sí, son búhos. Es una blusa. No, no son búhos. Acaban de decir que son ovejas. Son ovejas. Son búhos. Aquí están sus patitas y sus ojos grandes. Oh, my God. Siempre he pensado que son ovejas. Yo también. Son búhos. Están en una rama. Son unos tecolotes. No, no, no. No sé si es. Ay, yo también. Lizbeth está viendo el partido de América contra Chivas con su familia. Seguro va ganando el América, ¿no? Uy. Si la semana ya acabó, ya es viernes. Uy, por fin es viernes. Ya quita de los vinos. Pobre Dorotea. Hashtag me negrean como coreana. Ya sé. No trabajen, no trabajen. ¿Un logo para qué? Para el pan. Pero lo que necesitábamos era el logo para Double Trouble. Oigan, el logo del pan está bien padre. No lo cambiaría por nada del mundo. Es arte abstracto de las abejas. ¿Abejas o ovejas? Abejas, dice aquí. Saludos a Jocelyn. Bienvenida, Gabriela, que es su primer thank you now. Uy, gracias, Meredith. Meredith, como Meredith, great. Saludos hasta Dallas, Texas. Muchas gracias. Siento que ya cambiamos la pregunta de la hora por el clima. Dijeron, ¿qué más puedo preguntar? Les voy a enseñar el clima del día de hoy. Y sí, mi teléfono sigue roto, muchachos. Y seguirá roto. Y seguirá roto. Ja, ja, ja. Miren el clima. Noventa y un grados. Ja, ja, ja. Diecinueve grados. Es que como aparece... Nos estamos quedando. Este... ¿Qué hicimos en la semana? Hicimos muchas cosas. Hemos estado trabajando mucho, aunque no parezca. Este... Pues nada, ya estamos más, un poquito más organizadas con lo de las playeras. Esperemos que ya en unos diez días ya... Ya puede estar todo. Y ayer nos pusimos a trabajar en muchos videos nuevos del canal. Tenemos muchas, muchas ideas nuevas. Ayer en la mañana estábamos hablando del canal y decíamos... Oh, no, ya se nos acabaron los videos. ¿Qué vamos a hacer? Y luego... Y luego en la tarde... Las ideas rotarán. Sí. Y este... Y somos como el fonógrafo. Empecemos con los likes antes de que Marlon llegue a regañarlos. Sí, muchachos. Exacto. A darle duro. Este... Entonces, sí. Pues ya esperemos que en unos diez días ya empecemos a... A hacerlo de las playeras. Que pues ya saben que si están en México es mucho más fácil porque desde ahí se van a repartir. Exacto. Entra. Este... De hecho, las playeras creo que las van a hacer en Guadalajara. Pero... Eh... También van a repartir, creo que en Querétaro, DF y Monterrey. Que son los pedacitos que nos han estado ayudando. Que son como... Por las plazas más grandes, ¿no? Sí. En México. Sí, sí, sí. Y... ¿Qué más? Pues estamos planeando muchos, muchos videos. Ahora sí queremos grabar muchas cosas. Y... Pues yo una vez quiero avisarles que... Que... Pues va a haber... Tenemos un patrocinador. Entonces lo van a ver por ahí para que no les sorprenda cuando les salga por ahí el video. Exacto. Recuerden que las cuentas del hospital son muy caras y necesitamos tanta ayuda como podamos recibir. Sí. Así que un patrocinador no le afectan a mí. Me dijo Diana que alguien ya, un pedacito de kimchi ya había dicho cuál era la canción que yo estaba intentando adivinar hace dos días. Así es que muchas gracias. Ya la escuché. Sí, envío a toda la República y también a... Latinoamérica y Estados Unidos. Exacto. Sí, sí estoy mejor, Ángela. Muchas gracias. La, 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 la... Ahí sí estoy contando eso. Está bien contigo, ¿sabes? Sí. Sí. El envío en toda la República cuesta lo mismo. Entonces, no se preocupen por eso. O sea, buscando que también el envío salga más barato. Digo, para no mandar, para que no sea más caro, no se lo vamos a mandar en cajas. Entonces, estamos viendo que, obviamente, todo el paquete no le salga muy caro. La canción que les decía es una de Mamamoo. Que se llama The Pesto. Something like that. ¡Ya somos el número cuatro! ¡Uuuh! Sí, sí, tenemos muchas metas y muchos planes y queremos hacer muchas cosas. ¿Por dónde lo pueden comprar? Va a ser todo, obviamente, lo vamos a hacer, pues, por Internet. No vamos a abrir ninguna página especial ni nada. Todo va a ser, o sea, les vamos a platicar cómo está todo como por Facebook. Ajá. Y ya, pero para cuando quieran hacer el pedido de la playera, pues, les vamos a dejar ahí nuestro mail. Sí. Para que por ahí lo hagan. Y si hay alguien que está en Latinoamérica o en Estados Unidos, pues, yo les recomendaría que se hicieran una cuenta de PayPal, porque es la forma más fácil. Daniel, bueno, ya, cinco likes más. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Tenemos videos, playeras, pan. ¿Qué más tenemos? Ay, hola, Jonathan. Oye, Jonathan, el otro día te preguntamos por el paquete que nos ibas a enviar. Ay, por cierto, ayer nos llegó un paquete y no nos contestaste. Y yo te he mencionado nada más. Ajá. Sí. Hola, Kevin, somos de Corea. Sí, yo estoy trabajando. Yo saben que yo trabajo mucho desde mi casa. Sí, bienvenido, Kevin. Ah, les, ¿quieres que, les puedo mandar el tinte, pero ahorita estábamos viendo el envío y el envío cuesta como 20 dólares. Y el tinte me costó 8 dólares. Ay, dicen si lo quieren. Si lo quieren, se los mando. No, y a lo mejor es más porque el tinte debe pesar más que el... Sí, 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 a lo mejor es un poco más. Hola, Jessica de Cotepec. Sí, queremos hacer más colaboraciones. Jessica no es la que iba a ir a la parrillita. Sí, ¿no? Total que nos dejaron con la duda. Sí. Ah, dice Jonathan que sí. Que sí. ¿Fingió demencia? Que sí fingió demencia y lo va a mandar en verano. Uh, faltan años para el verano. Sí, de hecho vamos a hacer un cocinando con Double Trouble con alguien mexicano. Como a finales de mes, yo creo. Ya vimos la canción que nos escribiste. No, Jonathan, ¿dónde? ¿Dónde, dónde? No, no somos de Corea, somos de México. Pero vivimos en Corea. Sí. Saludos a tu anas. Uy, mi hijo se nos antoja todo. Saludos para Perú. Háblense. ¿Cómo? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Nos hablemos? ¿Nos hablemos cómo entre quiénes? Háblele. Ah, no he encontrado la parrillita. Está como ahí a la vuelta del parque principal. Como está el parque, luego aquí está... A ver, no sé dónde está. Aquí está el parque. Luego, aquí está la iglesia y la parrillita está aquí. Sí. Que si recomiendas estudiar fotografía. Voy a ver lo de Facebook. Pues si te gusta, sí, claro. Sí. Estudien algo que ustedes quieran o algo que sientan que les va a dar... Felicidad. De enero o así. Ale, ahora Isa, Nati, ya no tiene dinero para monedas. ¡No! ¡No! Estoy viendo la canción que escribió Jonathan, que está en el Facebook de Pedacitos de Kimchi, es un grupo, y ahí la pueden ver. Ahorita la voy a leer. ¡Ata! ¡Uuuh! ¿Qué nos gustaría ir a Monterrey? Claro, queremos ir a comer a este cabrito. No sabemos cómo se llama la choma del restaurante del último video, la verdad. Yo sé, Sammy es amigo de ella y me dijo cómo se llamaba, es un hombre un poco en inglés. Sí, sí, mándanos un Snapchat, Jessica, cuando estés ahí. ¡Guau! Nos mandaron otro paquete. Y Jonathan, te están ganando todos. Y parece que va a llegar para mi cumpleaños. Sí, hay un grupo de pedacitos de kimchi, Jonathan nos hizo el favor de hacerlo. Porque hay muchos pedacitos de kimchi que pues tienen cosas en común y les gusta foco hacer juntos, entonces en ese grupo pueden hacerlo. ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! Yo hace rato estaba editando, muchachos. Ya saben que yo no me dedico a editar, entonces acabo de empezar a trabajar duro para editar. ¡Ay, qué buena amiga la que te regaló una concha! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias, Janet. ¡Ay, Jonathan! Bueno, pégales el link del grupo. Ah, ahorita se los pego. Se llama Pedacitos de kimchi, ¿no? Sí, justamente. Pero ahorita les podemos hacer el link. ¡Ay, mira! Aquí está la chile chile chile. ¡Ah, miren! Ahí está. Ya me tardé. Ya gano. Un poquito de punch. Bueno, ahí está también. Ah, me mandaron de mi trabajo a Japón o a Corea. Pues a Japón. Sí, a Japón. Yo te recomiendo Japón. Y ya te vienes a Corea un fin de semana. Con eso basta. A ver, ahorita los busco. ¿Quién te esperamos? Sí, sí, me siento bien. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Estúpida. Me siento bien en general. Digo, tengo todavía molestias casi todos los días. Pero me siento mucho mejor que antes. El otro día me estaba acordando, de hecho, de cuando salí de la cirugía. Y me dolía hasta el alma. Así que comparando, ya me siento mucho mejor. Rosy, bienvenida. Ay, si alguien puede, pásenos el link de YouTube, ¿no? Es que no los vemos porque a nosotros no nos aparece. Japón es más padre para visitar y conocer. O sea, si vas a viajar a un lugar tan lejos, honestamente, comparando entre Japón y Corea, Japón es mucho más rico para un viaje. Está más rico, más completo. No de, mmm, qué rico. Sino más completo. Morena, ¿de dónde eres? Que son las cuatro de la mañana. Órale, de Australia. Ay, cállate, Australia está más adelante que nosotros. Ya vimos varias de BTS. Pero no nos gusta, ¿no? Ni la canción, ni nada. Ah, en España está. Ah, perdón. Ah, sí, cierto, son siete. En Europa son siete horas menos. Perdón. Bueno, nos dimos cuenta que últimamente hay mucha gente de España viéndonos. Por fin, Cari, ya queremos ir a España. Muchas gracias, June. Sí, tenemos muchas ganas de ir. Ah, está el link. Ay, a Jessica lo puso. Gracias. Sí, en México sí sabemos perfecto que ahora es siempre. Somos muy conscientes. A ver, vamos a ver los de YouTube. Ya le puse esto. Ah, espérame. Quería estornudar, pero ya no. Se te espantó. Ay, Gisema. A ver, vamos a ver. Estamos en Facebook, así es que en YouNow espérenos. En YouTube quiere decir. Eso, en YouTube. Saludos a todos los que nos están viendo en YouTube. ¿Cuánto vamos a estar? Vamos, no sé, usualmente estamos como una hora. Sofía, ya estamos viendo los mensajes de YouTube. Y luego se nos olvida. ¿Cómo es posible que no lean los mensajes de aquí? Linda, porque es un YouNow, entonces obviamente nosotros estamos en YouNow. Claro, no es que empecemos la trans... YouTube. En YouTube. Bueno, todos ellos entienden. No es que empecemos la transmisión en YouTube. ¿Qué, eres la nazi de YouTube? Soy la nazi de YouTube. Hagamos bolas de arroz. Giovanna, sí leemos los comentarios, pero muy tarde. Porque es que además cuando nosotros vamos a YouTube no nos aparece la transmisión como automáticamente. Entonces alguien nos tiene que pasar el link para que podamos llegar al video. Entonces es un poco complicado. Y luego se nos olvida. Ah, espérenos dos minutos porque nos acaban de llegar una información muy importante. ¡Cato! Ok. Pregúntale que si ahorita está bien. Ese sonido celular es muy coreano. ¡Cato! Es que es el cat-talk de mi computadora. Perdón. No, no es que los ignoremos. De verdad no los ignoramos en YouTube, pero como nosotros abrimos YouNow y ahí es la pantalla que tenemos, pues obviamente no abrimos YouTube. Sí, sí, sí. Por eso tienen que conectarse desde YouTube, muchachos. Desde YouNow. Eso, YouNow. Ya saben que yo soy mala para eso de cualquier cosa. Gracias, Jimena. Me encanta que Jimena te siga llamando Gisela. ¡Soy Gisela! Sí, YouNow es mucho más fácil que lo leamos. Ahí automático seguimos los boletos. Hola, chicas de traba cuando dice Gisela. Ok. Ah, sí, ya vi como que se trabó o algo. Ya regresamos a YouNow. ¿Quieren el tag de las 20 canciones? Muchachos, ¿qué vieron? ¿Nuestra lista de videos o qué les pasa? Sí, lo tenemos planeado. Ah, pero este sábado va a salir un tag. Hace mucho que nacimos un tag y es el sábado de esta hora. Debe ser hermosa. Híjole, además, de lo de esto que nos acabamos de enterrar ahorita, a todos ustedes les interesa y les conviene, ¿eh? Entonces. ¡Cálmate! No, aquí también hay gente obesa, X. Aparte, pues a ustedes que no les importe si son morenos, chaparros, guapos, feos. Ustedes si quieren viajar a un lugar, háganlo y que no les importe. Exacto. Tampoco es que los van a correr o a multar por ser diferentes. Boom con la noticia de lo que nos acabamos de enterar, muchachos. ¿A quién de aquí le gusta el K-pop? Que nos den mil likes a los que les gusta el K-pop. Ah, no es cierto. ¿A quién le gusta el K-pop? Exacto, el que te quiera te va a querer como eres. Y yo no diría, ay, no, si en ese país no les gusta la gente fea, no voy a ir. X, pero yo voy a ir a viajar. Mira, ¿qué les gusta el K-pop? ¿Sí les gusta el K-pop? No, pásenme mi teléfono, les voy a compartir una noticia en Twitter, que bueno, ¿eh? Muchachos, que van a desmayar cuando lo sepan. En dos minutos les vamos a decir algo. Un poquito de información de K-pop. Multado por gordito y por ser diferente. Aparte todos, acuérdense que la belleza es subjetiva. Y a lo mejor a ustedes a alguien les parece que alguien es feo y a otras personas les parece muy guapo. ¿Qué tomo? Agua simple. Saludos a Rita. ¡Ya díganlo! ¡Ya díganlo! Ah, pero lo vamos a decir por nuestras redes sociales, no por YouNow. Sí. O sea, lo vamos a decir por Twitter, a lo mejor por Instagram, pero pues primero por Twitter, ¿no? Sí. ¿Ya están listos en Twitter? Oigan, no sé si la señora Manuela y el señor Gonzalo nos están viendo, que son los papás de Patrish, pero si nos están viendo, un saludo muy grande. Gracias por el desayuno de ayer, lo pasamos muy bien. Ay, me emociona. La noticia, Sandy, la vamos a decir en Twitter. Me emociona. Denos unos segundos en lo que ponemos el Twitter. Corran a ver el Twitter. No, háganse un Twitter. ¿Cómo lo tienen Twitter? Twitter es la fuente de toda la información del mundo. O en Facebook. ¿Qué? Y ya lo estás diciendo. ¿No me vas a poner lo mismo que yo en el podcast? Ay, no sé qué estás poniendo. A ver, ¿tú qué estás poniendo? Ahora te lo enseño. Ay, siento que nos estamos perdiendo aquí algo. A ver, bueno. Ya, mejor día algo no hay que una. Ay, perdón, muchachos. Es que estoy como metida en esto. Ah, mira, esto es lo que voy a poner. No veo nada porque mi pantalla está rota. Sí, 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 sí. Pues ya están en Twitter. Si no están en Twitter, yo que ustedes, y va. Sobre todo si les gusta el K-pop. Sobre todo si, exacto. Sobre todo en cierta compañía de las tres top de Corea. Sí. Ay, gracias a Sofía que me mandó el link de YouTube en Twitter. A ver, vamos a ponérselos en Facebook para que no nos digan. ¡Ay, qué emoción! Ay, creo que no me perdí tanto. No, yo creo que no me perdí tanto. Ay. A ver. A ver. A ver. ¿Ya vieron? Si ya lo vieron, denle el retweet. Ay, nanita. Ay, me emociona. Ya sé, y eso qué, híjole. Me emociona, muchachos, me emociona por ustedes. Pues, los que no tengan Twitter, vayan a Facebook. Vayan a Facebook también. Sí, en Facebook lo acabamos de poner, ¿no? ¡Chon, chon, chon! Vayan a Twitter o a Facebook si quieren enterarse algo y, pues, de lo que acaban de perder. Un aplauso para todos los fans del K-pop en Latinoamérica que se pusieron las pilas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ándale! Es un supernova. Justo eso. Por ahí va. ¡Vaya, vaya! Ya lo vieron, ¿ya lo vieron? ¿Qué dijo? Sí, exacto. La imagen es tuveo. En todas. A nosotros, nosotros les vamos dando la información como nos va llegando. Exacto. Cuando nosotros sepamos más. Les vamos a decir más. Pues, les vamos a decir. Exacto. Nos han soltado pistas que nosotros les estamos soltando. Entonces, ya saben que todo lo compartimos. Así que sí. No vi que le dieran retweet y se la perdí. ¿Cómo que no viste? ¿Qué ahora? Sí, vayan ahorrando. Eso sí les podemos decir, ¿eh? Vayan haciendo su cochinito. Si ya lo vieron, denle retweet para que compartan con todos los demás K-popers. Ya nos encontramos en la tercera posición. Me sonó como cuando estás escuchando el tectón de radio. Ya sé. Este... Pues, no se trata de pelearse quién es mejor y quién no. Pues, creo que deberíamos estar felices que están llevando más gente a Latinoamérica. La verdad es que qué padre por todos los fans de estos grupos de K-pop. Porque van a tener la oportunidad de verlos por todos los lados de Latinoamérica que se pueda. Estaría súper padre ir. Sí, la verdad es que aunque, por ejemplo, que ustedes saben que YG es nuestra compañía favorita, pero aunque no sea YG, me emociona. Ya sé. O sea, claro que me encantaría ir, pero bueno. ¿Qué dijo? Monse, ¿cómo? ¿De qué hablamos? Estamos hablando de que... De un chisme. Va a haber una sorpresa en Latinoamérica para las personas que les guste el K-pop. Si vieron el tuit, denle retuit, ya saben, compartan. Sí. Y si no, también lo pusimos en Facebook. Y miren, Jonathan ya les puso ahí nuestro Twitter. Azul es el color oficial de su Yu. ¿Eh? ¿Eh? Oh, oh, ya están ahí como muy indagadores. Double trouble. Ja, 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 ja. Pues sí. Pues sí. Azul, azul, azul. Como el cielo azul. Porque si el azul es azul, como el mar azul. Así. ¡Qué padre! ¿Ustedes creen que debería de pintarme el cabello en color azul? Yo pienso que... En su honor. Mira, Janet como que ya se la duele. Sí, como que va a haber un... Ale, no entiende nada. Es momento de vender un riñón. O, o, o... Lo que puedan, lo que puedan. Vendan lo que puedan. A juntar. Un riñón. Muchas gracias, Rosy. Cristian Castro. Hashtag Cristian Castro. Oigan, pero los que ya adivinaron dónde lo quieren. Sí, díganos. Denos propuestas. México. Vi Venezuela por ahí. Sí, ponganme hashtag. No sé. Quiero azul, ¿eh? Y su país. Sí. Mockbang. Ya hicimos un Mockbang hace mucho tiempo. Sí. No, Mewbank. Musicbang. Ah, Musicbang. Es que ya no lo sabe mucho de K-pop. Perdónenme. Perdónenme ignorancia, K-pop, pero. Hermanos del diablo, ¿qué dice? Es una premonición, dicen. Vende las cosas de tu hermana. Uf, Ángel. No los gustes. Quieren azul en Colombia, ¿eh? Vamos a estar atentos de en qué países los quieren. Azul en Seattle. Azul en México. Quieren varios azul en México. Sí. ¿Tú qué país crees que crean? Oigan, y esos que ya saben qué es el azul, ¿cuál es su canción favorita? Hola, Manuel. El pan que más se vende son las conchas. Nuestro Twitter es... A ver, se los voy a escribir rápido. Y... Azul de Los Ángeles. Azul es correcto. Oh, cómo te voy a olvidar. En Venezuela quieren azul. En Chile. En Colombia. En todos lados, ¿eh? En todos lados. Van a decir que estamos muy distraídas, pero no esperábamos esta noticia. La verdad nos cayó así. ¡Ah! ¡Ah! Sí. Qué bueno que estás emocionada, Monse. La verdad es que es muy raro, pero hasta nosotros estamos emocionadas. Ya sé. Justo ayer Diana y yo hablábamos que... Gracias de aquí. Cómo de ser padre también ir a un concierto de K-pop en México. Sí. Cómo que hay que ser diferente de aquí, ¿no? Sí. Cómo más. Cómo que Dios nos escuchó. ¡Ja, ja, ja, ja! No sabemos de BTS. ¡Bim, bim, 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 bim! Bueno, pues nos acaban de dar una última pista. Vamos a ponerla en Twitter. Sí. Sí, la ve, dime. Dime. No creo que me des retweet, dirías tú. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué fuerte! ¿En Facebook también? No, ahorita nada más en Twitter, porque en Facebook ya pusimos... Muy bien, excelente. Shorty, 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 shorty. ¿Ya adivinaron? Ajá. Qué bueno que se queden con la intriga para que estén pendientes de Twitter. Sí. ¿Dónde está tu Twitter, quisiera ver? Este, apenas lo estoy poniendo. Ay, entonces, ¿cómo quieres que te dé retweet hoy? ¡No, el anterior! ¿El anterior? ¿No te llamas en Twitter? Ah, no es cierto, hermano. Le voy a cambiar la foto de tu cover de Twitter. ¿Les gustó el GIF? ¿GIF? ¿Giphy? ¿Ya le había dado el retweet a 3000, Laura? Sí, le acabo de ver el retweet. Ay, no es cierto. Si no, por favor, por favor. Por favor. Ya quedaron intrigados. Oigan, qué padre. Veo muchos corazoncitos azules y me gustan. También en Perú quieren azul. Ay. Las noticias nos los da un pajarito que canta bonito. Entonces, ¿cómo nos los da un pajarito? Por eso es como nos lo ponemos en Twitter. Pues sí, es un pajarito. Pues si nos lo dicen, nosotros lo ponemos. Claro. Word, 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 word. Para quien no tenga Twitter, la noticia la pusimos también en Facebook. Facebook diagonal. Y para los que fueron ya a Facebook, les vamos a dar por aquí la última pista que dimos en Twitter, que no vamos a poner ya en Facebook. La última palabra clave de hoy es... Haru. Haru. El que la agarró, la agarró. Yo no pensaría mucho en Big Bang en esta ocasión. Yo tampoco. Chín, 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 chín. Sí, ahí veo corazones azules. Chín, ya se las huelen. Yo creo que también Arisa. También Paola ya sabe de qué se trata, yo creo. Como que quieren mucho azul en México, ¿eh? Sí. Ay, qué fue eso. Mi computadora se está reiniciendo otra vez. No, se puso la pantalla. Le dije, ¿qué fue eso? Suena como de... Sí, claro, Haru es día, pero no nos referimos a eso. Díganme, ¿qué hace antes de septiembre? No te podemos decir porque no sabemos. De verdad, hoy ya les dijimos todo lo que hoy sabemos. Cuando nos digan más, ustedes van a saber más. Sí. Pero sí les decimos que tienen que estar muy pendientes. Muy pendientes. Tienen que estar pendientes de nuestro Twitter y Facebook. Eso es, claro, los lugares principales donde los vamos a decir. Así que el Twitter es diana-verdín y gisela-verdín. Si no tienen Twitter, háganse uno. Es gratis. Sí. Y si les gusta el K-pop, va a valer la pena. Haru Music. Me acaban de soltar esa. Haru Music, ahí está. Boom, ya no voy a decir nada más de eso. Para que se vayan a dormir tranquilas. Haru Music, Facebook, Instagram. Y Twitter. Así es, ahí está. Haru Music. Así que ya lo saben. Órale, guau. En Perú también. No, 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 muchachos. Qué bueno que los quieren en Latinoamérica. Duérmanse emocionadas hoy. Nos mandan esta foto porque ellas intrigosas. Sueñen en azul, sueñen en azul hoy. Sí. Hola, Luz. Por fin te conectas. Victoria, K-pop fan, no entiende todavía de qué se trata el azul. Pero ya les dimos muchas pistas, miren. Les dijimos SM, SM, Latinoamérica, azul y Haru Music. Yo creo que ya está todo, ¿no? Sí. ¿Ya buscaron a Haru Music? A lo mejor hay más pistas. Acuérdense a las principales redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Busquen todas esas pistas y armen el rompecabezas. Sí. Aquí se los voy a escribir para que... No podemos explicarlo de azul porque solo son pistas, Victoria. Ahí les puse lo de Haru Music por si... Por si no saben, yo creo que usted iba a YouTube, Twitter e Instagram a buscarlo si es que me gustaba el K-pop. Ajá, exacto. Ajá, ajá, sí, estaría muy chistoso que cuando... Pero hablaríamos en F, todos hablan F. Sí, Fy. Uychis, te perdiste de todo. Como que me le voy a meter en la maleta a alguien de Haru Music o a alguien de SM para irme a México. Me encanta, Dania. Estoy muy lenta, no dejo de pensar en Big Bang. Y ella así, azul, Big Bang. ¡Latinoamérica, Big Bang! ¡No! ¡Es en Big Bang! Ah, ya sé, se parecen las pistas, pero no, Big Bang no es por ahora. Si fuera Big Bang, oye, por Dios, yo estaría desmayada. La verdad, sí, sí lo estaría. ¡Sí, Charis! Sandy quiere, digo, Cindy quiere probar tu cocina. Ven, pero le vamos a ver como a... Tampoco viaja la cocina. Como a muebles y eso, ¿no? ¿Cómo nos enteramos? Tremendo chisme. Ya le dijimos, un pajarito que cansa bonito. ¿Cómo se dice? Se dice el pecado, no el pecador. México va ganando por mucho en Haru Music Twitter. ¡Muchachos! Oigan, se tienen que poner las pilas los demás de Latinoamérica. Perú, Colombia, Chile, Ecuador. Todos. Yo sí sigo a Haru Music en Twitter. Yo nada más les digo. Pero, no sé si ustedes lo siguen. ¿Qué? Alguien me dijo, muero, es muy obvio. Vean, o sea, es que si saben y si les gusta, sí es muy fácil. O sea, las pistas que vimos fue básicamente todo. Sí, o sea. No, no fue Angelina la que nos dijo. No. No fue nadie que esté ahorita en YouTube. Nayden. Nayden, Nayden. Oigan, qué padre, ¿eh? Argentina va en segundo lugar, ¿no? Están quedando atrás Chile, Perú y todos los demás. Yo creo que Perú, Colombia, Venezuela y Chile no lo quieren. Yo creo que no quieren azul en sus países. Eli tiene razón. ¿Qué? Información en Haru Music en Facebook. Es como de Lolita ya la información que cura. Exacto. Perú se están quedando. No, Patricia tampoco. Patricia sabe menos de K-pop que yo. No fue ningún YouTuber. No fue ningún YouTuber. No fue nadie que viva en Corea. En Facebook ya hay información. No, muchachos. Pues ya busquen, busquen. Dicen que el que busca, encuentra. Salgo hasta final. Y se ve que van ganando el azul en México, ¿eh? Ven, Jennifer ya entró y seguro ya sabe más de todo el chisme. Antonio, nosotros somos Diana y Gisela de México y vivimos en Corea. Si buscas a Ruthie, creo que Ruthie está transmitiendo en su canal. Canadá también. En Canadá quieren azul. Ajá. Hola, Ceci. Ceci, ¿eres tú la que tiene su canal? ¿De qué hablamos? Pusimos una noticia en Facebook y en Twitter, Jessica. Es algo de K-pop. Y de azul. Buenas noches, César. Hola, Aline. Le gustan tus sudadeos, chamarras y chifras. Pum. Luego les digo dónde las compro. Hola, Ceci. Sí. Un breve resumen de qué estamos hablando. De K-pop. Y de algo que va a suceder en Latinoamérica. 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 El atún. La tierra, el atún. De nada, Antonio. Lucy quiere el Chicago, creo. El Chicago. Llevamos ya 54% en México. Vamos. Sí que se va a poner fuerte ahí, ¿eh? Les están dando batalla al resto de Latinoamérica, ¿eh? Como que los demás países se tienen que poner las pilas. Sí. Saludos a Samantha, la hermana de Jennifer. Qué emoción, muchachos. Y a Víctor, el esposo de Ellie también. Saludos, saludos. Saludos a todos. Ay, no, Yuki. Cierra todo y vuelve a abrir. Oye, en Facebook también se ha saltado sus comentarios y no había visto, ¿eh? Ah, es que tenemos nuevo logo. Ah, tenemos nuevo logo en Double Trouble en Corea. Está súper simple y pedorro, pero no me importa. Pero la verdad es que nadie nos quería hacer un logo, entonces, pues ya, bueno, yo tuve que hacer un logo. No sé. Dice Clau en Facebook, ¿qué por qué? Que ella se va a casar y no puede tener más gastos. Ya suficientes con la boda. Traemos a todos vueltos locos. De eso se trata. No, y eso que no les hemos dicho todo. Ya cuando les digamos más, muchachos, se van a desmayar. Hola, dulce. Oye, escucha. También esperamos que llegue a Perú. Sí, ¿les gustó el logo minimalista? Estoy bien, linda, gracias. Me gustan los logos minimalistas, por si no han visto el de Pan 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 también. Sí. Ya dijeron que ese Facebook de Haru Music lo dice todo, así que los que se quieran enterar del chisme completo, los que hayan llegado tarde y los que quieran saber de qué se perdieron, chequen Haru Music en Facebook. No, en Facebook ya todo mundo sabe quién es. Ya lo saben todo. Perú también quiere azul, como que ahí va, ¿eh? Dándole batalla a México, más o menos. Ya veo, oigan. Ay, gracias, Ángela. A nosotros también nos gusta la foto de perfil. Ya sé que a mucha gente... Ya le vieron la forma de voz de mi camisa. Yo desde aquí lo sigo viendo como ovejas, no voy a mentir. Ya sé que a mucha gente no le gusta esa compañía y les gustan otras, pero pues también es emocionante los conciertos, digo. Sí, claro. O sea, finalmente, por ejemplo, si a nosotros nos invitaron a un concierto de K-pop, aunque no nos gusta, creemos que sería divertido. Sí. Y la verdad es que iríamos, no importa de quién sea, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. Nos va bien, muchas gracias. Leo algo de Yesun. ¿Qué es eso? Esta usa, para editar usamos iMovie, generalmente. Sí. Vamos bien, Violina, vamos bien. ¿Quién viene a Latinoamérica? Alguien de la SM. Por ahí Claudia está diciendo. Y Claudia les está soltando todo el chisme. No, muchachos. Nos sigue llegando información muy fresca, más fresca. Pero esa no va a ser para hoy. Tan fresca como las conchas de pan, pan, pan. Pero yo creo que les va a gustar todo esto, ¿eh? Si no les gusta la SM, yo que ustedes me tranquilizaba porque, pues, no sé. Para todos hay en la vieña del señor. Claro, para todos hay. Pues vayan a, yo que ustedes iba a Twitter de Jaro Music para votar por su país. Aparte es súper fácil, votar es gratis en internet. Es súper fácil, muchachos. Pues, acuérdense que el poder del internet es muy grande. Entonces, es ahora cuando ustedes aprovechan. Cuando agarran a su fandom y les dicen. Yo les vi en Double Trouble y me dijeron que iban a venir. Tráiganmelo. Hashtag Double Trouble ya pasó el chisme. Sí. Vayan y díganle. Nosotros les dijimos. Me llamo Diana Denise. Double Trouble sacó el chisme. Sí, ya saben. Hashtag ya sacó el chisme. ¿Qué es Jaro Music? Sí, chéquenlo en internet, en Twitter. Twitter y en Facebook. Ahí se van a enterar de todo. No solo de qué es Jaro Music, sino que van a saber bien de qué chisme les estamos hablando. Sí. Pueden votar en Twitter. Busquen a Jaro Music en Twitter. Sí, sí, sí. Gracias, Denise. Rosy lo sabe todo. Les gusta tu gorra. Ay, gracias. Go Yankees. Bien, Rosy. Estoy muy bien. Gracias. Salseo intenso. Uy, ya votaron por México. No es porque seamos mexicanas, muchachos, pero yo creo que México sí va ganando. Yo también creo. Lo veo por ahí, lo veo por ahí. Pero por eso tienen que votar por otros, para que no solo llegue a México. Sí, exacto. Acuérdate que su voto puede cambiar las cosas. O sea, si ahorita va ganando México, pero en Chile se ponen las pilas o en Perú, no sé, pues igual pueden superarlo. Bien, Jolly, gracias. Vayan a mi Instagram. Sí, también en Colombia, si se ponen las pilas, pero no puede ganar. ¿Por quién quieren que vote? ¿Por México, Perú, Chile o Argentina? Yo voy a votar ahorita. El que digan primero. Uy, no quieren que voten por ninguno. México, Perú. México, ya ganó México, Erika dijo México. No, no, no se vale México porque ya está ganando unos más. Perú. Ahí les va. Uy, no. Perú va en 9%. Vayan a ver mi último retuit para que ustedes también puedan dar su voto. Les vamos a dar retuit a todos los que digan hashtag Double Trouble, ya pasó el chisme. Ya saco el chisme, ahí está. Vayan a Twitter, no se les olvide. ¡Ay, qué padre! Yo también quiero ir. Hashtag, lleven a Double Trouble. Hashtag, me voy en primera clase. Ah, ya sé, mi teléfono, pobrecito. Luego ni siquiera puedo leer bien los tweets. Mira, Ángel, ya dijo. Hashtag, Double Trouble, ya saco el chisme. Porque ya está. Vamos a ver. Ok, ahora voy a votar yo en la encuesta. Ok, no sé, México. Chile o Argentina. Chile o Argentina, porque Gisela ya votó por Perú. Rápido, lo que digan primero, Chile o Argentina. Y vamos a ayudarles a votar. Tun, 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 tun. Argentina. ¡Bum! Ahí está, voy a votar Argentina. ¿Cuánto lleva Argentina? 31% es el segundo lugar. Y denle duro, muchachos. Denle duro a Maduro. Ah, no es cierto. Yo también ya le di retweet para que ustedes puedan votar por su país. Díganle a todos que voten. Para los que no saben cuál es el Facebook de Jaro Music, ahí les voy a dejar el link. Veo a un tal Eric M. ahí. Traidores. Disculpen en YouTube que nos perdimos de los comentarios, pero luego llegó esta noticia, ya saben, grande. Y en YouTube les acabo de dejar a todos ustedes un link para que vayan y se enteren de lo que está pasando. Nos perdimos un poco de todos los comentarios porque fue loco ver todo esto. Sí, nos desviamos. No era el tema del YouNow de hoy, pero ahora ya lo es. Traidores. Eric es un traidor. Ja, ja, ja. Es Erick, ¿no? Ya está. Si ya votaron en Facebook y en Twitter, ya pueden quedar tranquilos por ahí. Igual ya saben que en cuanto recibamos más chismes, se los vamos a pasar. Sí. Tal vez mañana hagamos YouNow y tal vez mañana nos den más información. Tal vez. Tal vez. Ahorita mi perfume preferido, que es el que uso, es el CK Red y las películas de Marvel también. El tema de hoy es hashtag double trouble ya sacó el chisme. Sí, les dijimos que a todos los que dijeran hashtag double trouble ya sacó el chisme, les íbamos a dar retuit. Sí, yo estoy dando retuits al por mayor. Kevin, ve a Twitter para que te enteres qué está pasando. Erick el Mudo dice. Sí, Erick el Mudo. Somos de México, Edwin. No sabemos cuándo van a dar los resultados, pero las encuestas de Twitter normalmente duran 24 horas. Entonces probablemente para mañana ya hay como... ¡Apúrense! Ay, estoy ansiosa. Cálmate, ansiosa. Mañana, YouNow, como a la misma hora tal vez, un poquito más temprano, ¿no? ¡Ay, cálmate! Gente con Down, no vengan a ver el chisme, no, por favor. Amor al Jason Derulo. No, pues con razón. No, pues saludos. A la misma mosa. Un saludo a la mosa. Ah, en dos días dan resultados. Rudy, hazte un Twitter, es gratis. Completamente gratis. Sí. Amin, amin. Muchachos, voten por Chile. Vamos, Chile. Fuerza, Chile. Oigan, Chile, por favor. Chi, chi, chi. Le, le, le. Voten, voten, voten por Chile. Chile. Imagínate, y como ya puedo hablar chileno. No se vayan a llorar, quédense y voten. Exacto. Con llorar no arregla nada. Votar, sí. Voten para que un cierto grupo o algo de K-pop vaya. Vaya a Latinoamérica. A Latinoamérica. A Latinoamérica. Tenemos Chile, Perú, Argentina y México. Hashtag todos somos Chile. Chile. Imagínense a Double Trouble en Chile. Yo que estoy así votada. Así de azul. Yo que estoy así votada, la verdad. En España no viene ni Dios. Pronto, pronto, no desesperen. Ay, cálmate, ya sé hablar en Chile. Wendy Sulca en Corea. Nos vamos a ir a ver a, inserte el nombre del grupo de K-pop y a Wendy Sulca, Chile. Yo sí quiero ver a Wendy Sulca. Ah, no, pero Wendy es de Perú. Olvídenlo. Sí, pero también hace giras en los países vecinos como Chile. Sí. Vamos a ayudarle a Chile. Hay que, exacto, hay que ayudarle a Chile también y hay que votar por ellos. Sí. Porque qué tal que no solo es un país. Qué tal que hacen una gira. Más alrededor. Y entonces, boom, más jocoso para todos. Erick y el mudo, ¿ya votaste por Chile? Ve a votar por Chile. ¿O qué? ¿Nos quieres ver la cara de estúpida? Estúpida, estúpida, estúpida. Dorothy, todos estamos votando por Chile. ¿Te desconectaste? No, Jane lo sabe todo ya. Todo lo sabe. Para los que vayan llegando, vayan a Twitter y a Facebook. O vayan a este Facebook que les voy a dejar aquí para que se enteren del chisme de K-pop que viene a Latinoamérica. Acuérdense, hashtag, double troll, ya sacó el chisme. Acuérdense que nosotros, lo que nos digan para ustedes, se los pasamos. Somos mensajeras. Sí. Ya lo dijeron. Alguien ya lo dijo. Oh, my God. Oh, my God. Majo ya dijo que double troll ya sacó el chisme. También Karina ya dijo. Ya todos se van a enterar que sacamos el chisme. Ya sé. A ver, espérense tantito. Voy a ir a YouTube. Wow, voy a ir a decir YouTube. Ya sé, me tomó años. Ay, gracias, Anita. Oye, Teresa, perdón. Pon tu mensaje otra vez. Es que no nos vemos en YouTube. Ay, qué padre. Lilibet vino a Corea hace tres semanas. Cato. Cato. Voy a quitar. Sí. Es mucho trabajo, muchachos. ¿Cuál es la página para votar? Es Twitter. Sí, Harum Music. Harum Music KR de Corea. Ah, pues dicen por ahí que en Perú no les gusta la música coreana. Bueno, entonces que voten por Chile. Por Chile. Que los peruanos voten por Chile. Por Chile Chipotle. Sí. ¿Ya no te dejan votar o no? Díganle a todos los que conozcan que tengan Twitter que voten. Sí, vayan y voten por Chile. Pues para que vayan México. Claro, que bajen. Ajá. Chile. Ajá. Todas somos Chile, po. ¿Cachai? Vamos a votar por Chile. Sí, vamos a votar por Chile. Sí, cachai. Cachai, pola, guagua, el pololo. Ay, va a tener su guaguita. ¿Cómo está ahí? ¿Qué hay hecho? Y también sabemos que comen los completos. Sobre todo en los baby showers. En los baby showers se come el completo. Descansas, Dorotea. Descansas. La hueá. La hueá. Esto se va a descontrolar. Ya saben que con Double Trouble las cosas se descontrolan. No por nada nos llevamos Double Trouble. Sí. No, aquí en Corea no hay Golden Week como en Japón. Sí, sí, sí. Le, le, le. Sí nos gustaría ir a Perú. Queremos ir a Madrid. No, gracias, Azú. He practicado mucho. Te comis, Azú. Azú. Yo sí he comido chapulines muchas veces. Alguien dijo que en Perú no les gustaban. Yo no sé, yo leí los comentarios. Sí, esperemos, esperemos que todos podamos jocosear. Llevamos casi tres años en Corea. Pim, pim, pim. Yo soy la mayor claudiana. Sí, queremos ir a Chile a comer completos. Y también mi tarde. Y nos inviten a un baby shower. Y a conocer a la conductora del programa Mamá a los 15. La cari o algo dicen. Hashtag las amo por el chisme. Hashtag me gusta pasar el chisme. Me lo contó a Double Trouble en Corea. Dennis, hago marketing. Jevin se hizo un Twitter por nuestra culpa. Todo por el chisme. Pues oigan, claro. Si es chisme. Y digo, chisme sano y buena onda que no afecta a nadie. Está padre. Me van a perdonar todos los que me siguen en Twitter. Pero ando dando mucho retweet. Sí. Estamos enfermas del retweet hoy. Sí. Sí. Claro que hemos visto a Mamá a los 15. Todos los días lo vemos. De ahí lo sacamos y todo nuestro léxico chileno. Sí. Y lo del baby shower y los completos. Sí. Majo dice que su seno deja de sonar. Perdón. Fui yo. Ah, mira, aquí está Jevin, supernova, que se hizo el Twitter nada más para ver el chisme. Un día serán famosas como las Kardashian. On another level. On another level. Bible. You're so cute. También, yo veía antes 31 minutos. Mi inicio de Twitter son retweets. Ay, los baby showers que hemos visto en Chile son muy raros. Son como diferentes a los de México. O sea, sí hacen como juegos con la embarazada y tal, casi relacionados a bebés. Pero también como que hay alcohol y así como en una fiesta normal. Y pues en México no. En México un baby shower, a lo mejor hay mimosas o coqueteles así. Un saludo a la mimosas. Pero no es así como la fiesta de, uy, vamos a beber todos, ¿no? Y normalmente los baby showers son como para mujeres. Como que solo las mujeres van a beber showers, ¿no? Los hombres no. Sí, ya sé. Y en Chile sí es como una fiesta general, ¿no? Y normal. Pero sí. Que había una pregunta aquí. Ay, no soy chismosa, pero fíjese, comadre, ¿qué? Sí, sí, hemos escuchado mucho eso. Sí, muy lindo todo en Perú, excepción de la señorita Laura. Sí, también en la despedida de soltera. Es que shower es como when you're someone. Es como, pues, cuando le celebras algo o le festejas algo a alguien, ¿no? You shower them with gifts and with love and stuff like that. Or with water. Entonces por eso es baby shower. O el de la despedida de soltera también puede ser el shower y así. Nah, en Chile para todo hay alcohol, dice Nico. No, entonces sí hay que ir. Sí, hay que ir. Hay que ir. Que viene el K-pop, alcohol. No, la embarazada no hemos visto que tome. No, 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 no. Esperamos que no, ¿no? La verdad es que las mamás sí las cuidan, por lo general. Estoy leyendo todos sus comentarios, ¿eh? Ya saben, retuite enfermo. A todos. Ahorrar, muchachos. Ahorrar que nos vamos a Chile y a México. Ya está. Queremos completos. Sorry, 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 sorry. Dice así la canción. Pues ya, ya fueron todos a votar. Ya casi llevamos una hora. Tenemos que... Es que se nos fue el tiempo en el chico. Ya sé. Es que no sabíamos que iba a llegar el chico de repente. Pues sí, así las cosas. Ya no se puede votar. O no. Pues por eso ya es hora de que le digan a alguien más. No, los completos son como los hot dogs, ¿no? Sí, el completo es como el hot dog, pero le ponen como... Como aguacate. Como si fuera guacamole, pero no con el chile y la de esas. Solo es el aguacate, ¿no? Sí, le ponen verduras y así. Es como un hot dog, pero... Como una torta en forma de hot dog, más bien. Si ya votaron su voto, ya es hora de que le pidan a sus amigos que voten. Sí, ya votaron su voto. Sí, ya votaron su voto, sorda. ¿En qué parte de México vivíamos en el DF? Sí, ese programa de Chile es como la copia. Sí, así que tienen Bregman. Sí. Pero es más divertido. Ok. Porque ahora es como un robot loco, ¿no? Sí, ¿qué le pasa? Ay, gracias, Denise. Gracias, Marjorie, supongo. Marjorie. Si son de Querétaro también, esténse al pendiente porque ya vienen las playeras de maldita perra. Los amigos de Monce no saben que les gusta el K-pop. Hay que hacer una intervención. Ajá. Sí, yo sí conozco Canadá. En Twitter les quedan dos días más para votar, así es que si ustedes ya no pueden, díganle a sus amigos que voten para que no pierda. Gracias, Denise. Mi tos no es algo que se quite con limonía, es súper gracia. Sí, programas mexicanos, claro, acá, short, hello. Hello, Diana siempre ve ventaneando. Ventaneando también, hello. Porque en hashtag me gusta el chisme. Ya llegó Gwen, que es la futura distribuidora de playeras de Double Trouble. En DF, en DF. En DF, ah, sí, cierto, perdón. Gwen, estamos hablando de un concierto o algo de K-pop. Sí, ya, ya vamos, ya casi las playeras. Es más, hoy deberíamos de poner un teaser en Instagram. Sí, al rato les vamos a poner algo de las playeras en Instagram. Yo estudiaba en una prepa de la UNAM. Yo estudiaba en una prepa... En la prepa 9. Anexa, a la normal. De los leyes a K-pop. Sus amigas una vez intentaron hacerle una intervención por lo mucho que le gusta a Harry Potter. Así nosotros hubiéramos tenido que hacerle una intervención a mi mamá porque también le gustaba mucho que le gustaba a Harry Potter. Y tenía los libros y todo y era súper nerd y leía los libros así todos gordos y así. Ya sé. México sigue ganando en la encuesta, pero Argentina ya subió 1%. Oye, Argentina se puso las pilas muy cañón. Yo que ustedes... Yo que ustedes votaba ya. Como, llame ya. Sí nos gusta leer, nos gusta mucho leer. Pero no hemos leído mucho actualmente. Yo lo último que leí fue un libro en mi teléfono. Pero a Diana dice que le gusta leer más en español. Siento que es más bonito el idioma, la verdad. Y ahorita no queremos comprar libros porque como estamos planeando movernos pronto... Sí, ya saben que los libros hemos aprendido en las 100 mudazas que tuvimos en México que no es buena idea tener tantos libros. Sí, hasta que ya estemos un poco más establecidas un largo rato. Exacto. Mientras los leemos en Twitter. 21 es nuestro grupo de K-pop de mujeres favoritos. Y es lo único que nos gusta. Gracias, Dulce. Claro que vimos Super Shores. Vimos todos los Shores. Shores. Y ya estamos esperando acá Shores 3. Sí, Jane. Sí, Jane. Ya, ve a votar. ¿Hay algún tipo de Mickey Mouse en Japón? Sepa. Doraemon. Pero nosotros no vivimos en Japón. Sí, claro que sería. No solo sería ser lindo ver blogs diarios en París. Sería lindísimo hacer blogs diarios en París. Dice Janette, Perú es 100% azul zafiro. Voten por Perú, hashtag. Por Perú. Saludos a Vivo Asura. No, Morena. ¿Cómo que dejaste de leer por culpa del K-pop y los dramas? Hay que balancear todo. Sí, las dos se puede. Las dos se puede. No, la mamá de Fernanda también hablaba de Harry Potter. Harry Potter. Está Hermione Crane, ¿ya? Ya hay unos blogs de Double Trouble en París. Ahí, chequenlos. Hay una serie de tres videos encantadores. Son los mejores videos de Double Trouble en París. Estamos hablando de K-pop y... Concourses y gossip y fun stuff. Sí. ¿Queremos ver a Double Trouble en Colombia? Hay que hacer una encuesta. Ah, no es cierto. No, Doraemon es japonés también. ¿Corea no es Kuka o Kaku? ¿Cómo se llama esa miñequita? Kuka. ¿Krucha o Kuka? I don't know. No, no nos vamos a París. Sí queremos, pero no. No iremos ahí por ahora. Votan por Argentina, Double Trouble en México. Aparte, Diana, sería muy feliz. Sí, muy feliz. Pues, Kuka con doble C. Ahí está, Kuka. Pues es que yo no sé de esas cosas coreanas. Double Trouble USA. Ya sé, ya se va a morir mi teléfono. Sí, Yuki, necesitas votar ahora. Ahora, si no saben dónde, vayan a nuestro Twitter o en nuestro Facebook. Ahí se van a enterar de todo el chisme completo. Uy, como de cuántas quincenas estaremos hablando. Ni sé. No sabemos cuál es la quincena promedio en México ahorita, ¿verdad? No sé. Hashtag Double Trouble en México. Me gusta ese hashtag. Hemos visitado alguna biblioteca aquí. Y ayer pasamos por la biblioteca de la Universidad de Kiongi, pero no entramos, la verdad. Pero por fuera es muy bonita. Dice Omar Kapoper que lo que hacemos por likes. Pero no, porque ni siquiera es que nosotros seamos fans de ese. Exacto, es para ustedes. Los compartimos porque preguntamos a quién les gusta el K-pop. Dijeron que mucha gente de los que nos están viendo les gusta. Y pues, ¿por qué no compartirlo con alguien que sepan? Pero bueno. Pues sí. Siempre va a haber gente que llore y que se queje y que venga nada más a molestar. Hueva esa gente, hueva. De todo les molesta, pues, muchachos. Sí. Si hablamos de K-pop. Puka es coreana. Sí se ve bien bonito Double Trouble en México, la verdad. ¿De que se ve bonito? De que se ve bonito. Sí se ve bonito. No, no lo reparé, miren. Dicen que el mejor aeropuerto es el de Corea del Sur. Sí, he ganado premios en muchos años consecutivos. Es un gran aeropuerto, la verdad. Yo lo odio, pero es un gran aeropuerto. Todavía no nos dicen cuándo va a ser ni nada. Lo que les dijimos fue lo que nos dijimos. Es todo lo que sabemos. Ya saben que en cuanto sepamos más, no se preocupen, les vamos a decir más. Por eso les dijimos que tienen que estar pendientes en Twitter. Ya. Bueno, qué. Mucho chisme hoy en todos los aspectos. ¿Por qué odio qué? ¿Qué dije que odio? ¿Qué odia? Ah, no, no. Ah, ¿que por qué odia el aeropuerto de Corea? Porque está muy lejos. Sí. Pero está padre, la verdad. Sí, sí está bonito. De que si está bonito, si está bonito No, lo odio por ondas personales Pero está padre Hoy desayunamos Ensalada, les voy a enseñar Le hice una ensalada muy sana Con tofu, mi favorito Me encanta, lo amo Pero ni te supo feo No, no me supo nada feo, me encantó Cállate Si ven Eso es Double Trouble Débora Álvarez en Twitter No, no es Me llaman la vecina chismosa Como que me está gustando ese hashtag Ya sé Exacto El tofu no sabe a nada Pero la consistencia no es padre Pero yo lo preparé con una salsita coreana Entonces pues ya sabe Un poco más Sabor No digas que no te gusta el tofu El sabor no es el problema Entiéndame Tú entiendes Es la consistencia Pero esto es como La consistencia No Un amigo Que es italiano Pensaba que era queso Es un ridículo Y eso que es italiano Oh my god Uno pensaría que en Europa Tienen más mundo y cultura Y resulta que no También hay muchos ignorantes Ah Dicen que desde YouNow Se les corta mucho Y nos ven desde YouTube ¿En serio? ¿Por qué? Qué raro Voy a ir a YouTube tantito ¿Cómo le hacen para transmitir al mismo tiempo? Transmitimos desde YouNow Y desde YouNow te da la opción De que se transmita de una vez a YouTube No es que lo hagamos los dos al mismo tiempo Lo hacemos desde YouNow Un saludo a Eva Salas Desde tú ahora Hasta Guadalajara, Jalisco Lugar de los De las cenaderías Cenadurías Cenadurías Y yo dije cenadurías ¿Verdad? Del Senado Exacto Hello from the other side Welcome Sí, sí vemos Sí vemos Los mensajes Pero tardamos un ratito Venimos a verlos como de repente Cuando nos acordamos Sí, saludos a Yasmín A Natalie Moni Daniela Daniel Catherine Sebastián Seyusa Ay, gracias A Heili Marta Morita Marco Naye Leti Pamela Ya estamos al día casi Gabriela Gabriela que está en Argentina Viéndonos con su hijo Ezequiel Un abrazo Joaxin Y saluditos Muchos para Aurora Saluditos Con mucha Mucha baba Con mucha baba Bueno, vamos a regresar a Ayunar Ya estamos al día En YouTube Viste, otra vez lo dije bien Oh, wow Gracias Adriana Gracias Adriana por los likes Excelente Oigan, estábamos en el 3 en español y ya estamos en el 5 Oh, ya hay que ir a lo mejor Ah, el video de donde decimos que te digo que somos y dices amigas ¿Pero somos amigas o no? ¿No me consideras tu amiga? No Cállense porque aparte se burlaron de nosotros el chisme Pues como no Sí, es que en Twitter está el chisme porque no lo podemos soltar todo por aquí por YouNow Pues sí, porque luego la gente no ve el YouNow Claro Y es más fácil que vean el Twitter Claro, porque ya cuando se despierten o a la hora que tengan tiempo pueden checar el timeline y ya Sí, somos amigas y hermanas ¿Ves? Si eso es correcto Si nos quieren mandar algo, una cartita, una postal o fotos o algo Mándenos un mensaje en Facebook y ahí les damos la dirección El grupo de Facebook es Facebook Pedacitos de Kimchi Sí, es un grupo, pídanle ahí permiso para unirse al grupo y algunos de los administradores los agregaremos Para chismes privados Pues no, Jackie, en realidad no necesariamente por eso ¿Cuántas convociones están causando? Ah, no, Jackie, no, no, no Ya la leí Pues ya, ya probamos el grupo de Facebook y les estamos diciendo que se llama Pedacitos de Kimchi Y ahí es donde todos los pedacitos de Kimchi y jocosan No hay problema, Dominique Nosotros también ya nos tenemos que ir pronto Sí, en unos cuatro minutos Mis top cinco canciones de Big Bang Creo que ahorita son Bang, Bang, Bang If You No sé Hace mucho que no escucho un playlist de Big Bang completo Sí, hay un grupo y está bien jocoso Oye, Jenny, el otro día preguntaron Creo que Jonathan empezó un juego de cuáles eran sus frases de Double Trouble Ah, sí Creo que ya no, vi los primeros comentarios, pero ya no vi más ¿Qué había? Creo que Jonathan ya se perdió ¿Cuáles son sus frases más jocosas favoritas? De Double Trouble No quieren dormir por el chisme No suerman, voten Van a estar dando vueltas en su cama por el chisme toda la noche Vayan y voten Es bien jocoso Es bien jocoso Vayan y voten ¿De dónde sacamos la canción? De los Power Rangers Power Rangers Pedorrez Mira, Pedorrez es de las favoritas Sí, claro Ah, Bebe, Bebe, Bebe también me gusta mucho Bebe, Bebe Bebe, Bebe Perritos 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 Cuando hablan como Doña Lucha A mí también me encanta hablar como Doña Lucha Gracias, Omar Yo, yo, yo ¿Qué canción quieren que tarare? Cuando hablamos como Doña Lucha Es que Doña Lucha es bien padre Saludos a Diego ¿El amigo de Dora? Pedorrez Cuando les dices turras Ah, les tengo igual Les dimos así por un video que vimos una vez Donde les llamaban turras Si no se les dio gracioso Sí, claro Ya lo usamos siempre ¿A porfa? O a porta ¿Qué porta? Ya vimos a Gidi bailando la canción de Double Trouble En el video de Instagram Sí, sí, ya lo vimos Sí, ya lo vimos Ya lo contactamos ¡Alea! Doña Lucha estuve de México Ah, qué padre Sí, sí, sí Mándanos mole de México Ah, no es cierto No es cierto Perritoch Saludos a Chico Ah, porta es un rapero Ah, sí Todos amamos la de ¿Quieres ver la cara de estúpida? Estúpida, estúpida Gracias Jennifer Sinceridad ante todo Ante todo, digo Estamos bien Pero ya se está llegando nuestra hora de irnos Porque tengo que terminar de editar el vlog Esos vlogs no se editan solos, muchachos ¿Chico o Mino? Chico Es que Mino es muy lame con su grupo Sí, Mino es muy lame Como rapero es muy lame Preferimos a Buddy Yo no La nueva moda en Corea es usar camisas que parece que las traen al revés Que traen la espalda en la parte de enfrente Y comer queso en todo Jane ya hizo spam de Super Jory En México Solo leí el comentario, perdón Ah ¿Dónde trabajas, Aubrey? Sí, Bobby Turn up Turn up ¿Hacemos you now todos los días? No Pero esta semana hicimos dos veces Y tal vez mañana nos veamos Hacemos cuando tenemos tiempo y así Sí ¿Algún chino que te parezca medio guapo, Diana? No sé, top O tal vez top ¿Qué te parece top? Henry, ¿cómo se llama? Ah, el que salió en Ah, no, Danny Daniel Haney Ajá Así se llama El de Kim Thompson El que era medio gringo Pues en Haro dijeron que felicidades a Suyu ¡Ah! Qué padre que te echaste todo el you now completo, Victoria Gracias No, gracias a Diana por editar Yo apenas hice el primer vlog que voy a editar A ver qué tal queda A ver Mi cabello es morado Daniel Haney Sí, Daniel Haney Sí Pero porque Sabía que lo diría No es totalmente coreano Gracias, Susi Sí, ese no parece coreano ¿Por qué creen que me parece guapo? Sí, Lisbeth Me encanta hablar de la amiga La de ella Pues ya, súper trending Súper boten Súper Conciertos Súper ya Y te hubo el chisme de hoy Muchas gracias a todos los que nos vieron Y nos acompañaron Vente, Jackie Te adopto Hay que hacer trending topic Cállate, trending topic No es cierto Ya me voy porque tengo que editar Déjenme trabajar Vamos rápido a decidirnos de YouTube ¡Adiós, YouTube! Saludos a Silvia Abram Abram Ana Gabriela Lucía Jessica Andrea Y ya se acabaron en YouTube Muchas gracias a todos los que nos vieron en YouTube Sí, muchas gracias a todos Ya vamos a salirnos de YouTube Y nos vemos mañana Como a Como a esta hora Un poquito más temprano Adiós, perritoch No se olviden de votar Y acuérdense que hoy es viernes Ah, no, bueno, paramos Vivi, viernes Hasta, amigas y hermanas Ajá Se divierten Nos vemos pronto Bye Con más chismes Adiós Chao Chao